La plaza genera información de último minuto con la actividad presidencial. Saludamos en vivo y directo al jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, presidente. Feliz inicio de semana. Brazo duro, Maduro, hijo de Huaycaipuro. Saludos a toda Venezuela. Estaba saludando a la videoconferencia internacional. Estaba saludando a la videoconferencia internacional. Mi saludo a todos nuestros hermanos y hermanas de México, Perú, Honduras, Argentina, nuestra hermana Argentina, El Salvador, Bolivia, Panamá, Brasil, Colombia, nuestra hermana Melliza, nuestra hermana de nacimiento. Colombia, nuestra hermana nacida en el Orinoco. Colombia, Nicaragua, Ecuador. Saludos. Por aquí veo las pantallitas, por allá está Adán Coromoto, Piache y Cacique de las tierras caribes. Allá veo a nuestra chamana mayor, Noelí Pocaterra. Bendiciones, mi chamana mayor. Por allá veo a Loa Núñez, las que puedo diferenciar aquí en las pantallas. Por ahí está Vanicia Maldonado también. Allá está el compañero Espinosa, el barbú. Mi saludo, mi saludo pues a toda Venezuela, hoy 12 de octubre. En Venezuela, en América Latina y el Caribe, nosotros conmemoramos el Día de la Resistencia Indígena Popular. 528 años que arrancó el primer grito de resistencia de los pueblos, de nuestros abuelos, son nuestros abuelos, nuestras abuelas. Por eso no podemos entender cómo en España celebran lo que fue el inicio del genocidio más grande de la humanidad. Casi 80 millones de indígenas, nuestros abuelos y abuelas, fueron masacrados en el proceso de conquista que se inició hace 528 años, un día como hoy. No podemos entender cómo el rey de España sale a celebrar la muerte, la masacre, el genocidio. Un hombre joven como él, Felipe, ¿por qué haces eso? Contra nosotros, contra los pueblos indígenas. Llaman el Día de la Raza. ¿De qué raza? ¿De qué raza hablan? En otros lugares llaman el Día del Encuentro de Cultura. Encuentro. Encuentro. ¿Se puede llamar un genocidio? Encuentro. No, 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 no. Genocidio. Genocidio. 80 millones de indígenas. No se puede olvidar el genocidio. No se puede olvidar. Yo recuerdo una vez que el presidente del Congreso Mundial Judío, en reunión con el comandante Hugo Chávez, aquí en el Palacio de Miraflores, le decía lo admirable de la lucha de Chávez, porque no se olvidara el genocidio. Y decía, nosotros los judíos, luchamos porque no se olvide el genocidio contra el pueblo judío. Y Chávez decía, eso es admirable. Y luego el presidente del Congreso Mundial Judío le decía, es admirable que ustedes luchen porque no se olvide el genocidio de 80 millones de hombres, de mujeres, de niños, de niñas, que vivían pacíficamente aquí en estas tierras. Y que le robaron su vida, le robaron su cultura, le robaron su tierra. Por eso no podemos entender cómo en España siguen celebrando la masacre, el genocidio. No podemos entenderlo. Y algún día tendrá que venir la rectificación. Y algún día el rey de España tendrá que pedir perdón por los crímenes y las masacres que cometió el imperio español en esta tierra. Esa causa está pendiente. Está pendiente. Y lo decimos con amor. Con amor por la humanidad. Con amor por la vida. Por la vida. La lucha, pues. Es la lucha. La lucha es la lucha. Y en eso estamos nosotros, permanentemente. En la lucha. Por eso saludo a las delegaciones venezolanas de todos los estados, de todos los pueblos indígenas, que participan en esta videoconferencia internacional. Y saludo a los líderes y lideresas de los pueblos indígenas que están conectados. Bueno, para que ustedes vean, nosotros, yo soy, les estaba diciendo que yo soy el indio brazo duro. Hijo de Guaycaipuro, me siento, indio, presidente indio soy, indio brazo duro. Y punto. Nosotros estamos ante un gran cambio cultural. Ante los indios, ustedes saben, era un concepto peyorativo durante casi 500 años. Hasta que llegó la revolución bolivariana. Y la revolución bolivariana reivindicó espiritualmente, éticamente, humanamente, políticamente, reivindicó a los pueblos. Los visibilizó, como dice Noeli, los visibilizó. Y convirtió en un valor positivo ser indio, ser india. Pueblos indios. Y son pueblos reconocidos y queridos y respetados en todos los ambientes de la vida. Y cada vez debemos reconocerlos y respetarlos y conocerlos más, conocerlos más. Como el tema de la piedra cueca, pues. La piedra cueca regresó a nuestro país este año. Con sus bendiciones, su sabiduría. Dicen que la piedra cueca ha traído la fuerza energética y espiritual para la armonía y para la paz de Venezuela. La piedra cueca que secuestraron por allá por los años 90. Que le robaron a los pueblos pemones del sur. Los pueblos pemones que son de raíz caribe. Aquí en este caso, Noeli, Adán, Nicia, Aloa, será el caso de los pueblos caribe. Que por allá por 1600 comenzaron a migrar para salvar sus vidas hacia el sur. Hacia la zona selvática. Y allá se establecieron los pemones. Es un pueblo caribe, el pueblo pemón. Y le robaron su piedra sagrada. La piedra abuela. Bueno, y cuánta riqueza espiritual, cultural, tiene la tradición de la piedra cueca. Y la revolución bolivariana asumió el rescate y la traída, el regreso a nuestra tierra de la piedra cueca como un asunto de honor. Y lo logramos. Lo logramos. Siempre tengo que agradecer a los pueblos indígenas que se unieron. A la cancillería de la república, a nuestra embajada en Alemania. Nos unimos y lo logramos. Y ahora está la piedra cueca con los pueblos pemones. Allá está la piedra cueca. Dándonos su fuerza espiritual, la piedra abuela. Es un gran cambio cultural. Pasar de la discriminación, el racismo, la agresión a los pueblos indígenas, al reconocimiento, al respeto, al amor. A la visibilización de sus valores, al estudio y admiración de sus costumbres, de su forma de pensar, de su cosmovisión. Es un gran cambio cultural, sin lugar a dudas, y se ha dado en revolución. Y estoy seguro que es un gran cambio cultural que se ha vivido y se está viviendo y se va a vivir en toda América Latina y el Caribe. Y en el mundo, el reconocimiento, el rescate de los valores de los pueblos indios, de los pueblos indígenas, de los pueblos aborígenes, de los pueblos originarios. Como usted lo quiera ver, como usted lo quiera nombrar. Tengo un video para regalárselo a toda la gente que está conectada en redes sociales, que está conectada en televisión, en radio. Vamos a regalarle este video de la resistencia indígena. ¿Estamos preparados, Escalona? Adelante, video. Los pueblos indígenas, los reconocemos como parte medular de esta patria. Coloquemos a nuestros hermanos indígenas en el primer lugar de nuestro amor, de nuestro reconocimiento, de nuestro afecto, de nuestro compromiso. Tenía que llegar una revolución para que nosotros dejáramos atrás aquellas celebraciones absurdas que hacíamos, rendiéndole honor a quienes vinieron a atropellar a nuestros abuelos. Esos indios nuestros, que resistieron tanto y murieron millones, defendiendo esta patria contra la invasión española. Si alguien tiene que enseñarnos a nosotros qué es el socialismo, son los pueblos indígenas, que vivieron en socialismo durante siglos antes de la llegada de los imperios, Anacarina Rotea Unucón y Toto Paparoto Mantoro. Nosotros no celebramos el día del descubrimiento, ni el día de la raza, nosotros conmemoramos el día de la resistencia indígena y popular de los pueblos de la América contra las invasiones, el colonialismo y el imperialismo. Fue la revolución bolivariana y nuestro comandante Chávez que trajo al presente las horas de gloria de los caciques indígenas que supieron hacer frente al imperio español. Quien llevó a la constitución por primera vez en la historia un capítulo para garantizar la visibilidad y los derechos de los pueblos originarios de nuestra tierra. Nuestra revolución es sincera y auténtica de los pueblos indígenas y llevamos sus lanzas, llevamos sus flechas, llevamos su amor, llevamos su piel y llevamos en nuestro corazón el corazón de Huaycaipuro, de Tamanaco, de Tiuna, de Caricuao. ¡Que vivan los pueblos indígenas de América! La belleza, nuestra raíz indígena, nuestra raíz originaria, por eso el rey Felipe VI le hago un llamado para que reflexione como hombre joven del siglo XXI y haga una rectificación histórica y le pida perdón a las madres, a los padres, a los hijos, a los nietos de aquellos hombres y mujeres. Más de 80 millones de hombres y mujeres de los pueblos indígenas que fueron arrasados durante tres siglos por el colonialismo español. No es día de la raza, no es día de la hispanidad, no es el día del encuentro de cultura, es el día de la resistencia de la dignidad de los pueblos indígenas por el derecho a la vida. Así lo vemos, así es. Vamos a hacer un pase, pues. Tenemos un pase bonito, tenemos varios pases, cosas bonitas, de lo que hacemos en Venezuela, junto a nuestros hermanos pueblos indígenas, que tenemos que hacer más, sí, que podemos hacer más, sí, que hay que ser críticos y autocríticos con lo que se ha hecho, sí, que la misión huayca y puro hay que relanzarla y ponerla por los cielos, sí, y hoy lo ratifico. Y tenemos que hacerlo. No, Eli, Aaloa, Mincia, compañera, compañera, Mirabal, Yamilet, que me escucha por allá, ya le vamos a dar un pase a Yamilet. Hay que hacer más, más y mejor, más y mejor vivienda, más y mejor comunidad, más y mejor trabajo, producción, más y mejor educación, más y mejor cultura. Y ahora nos vamos aquí en Caracas, allí, precisamente, en el paseo de la resistencia indígena. Escuchen bien, compañeros invitados mundiales, este era el antiguo paseo Colón. Un día, hace muchos años, una manifestación universitaria, juvenil, intercultural, llegó y bajó y tumbó la estatua de Colón. Creo que fue en el año 2003, 2004, un 12 de octubre, y se llevaron la estatua de Colón. Y quedó allí el espacio vacío. Y los movimientos populares propusieron que pusiéramos allí a Huayca y puro. Y allí fuimos, fui yo como presidente, me tocó, inaugurar la tremenda obra artística que lleva el cuerpo y la lanza de nuestro gran cacique Huayca y puro. Pero el jefe está escuchando y puede hacer alguna maniobra con la cámara para ver a Huayca y puro, a Urimare. Y creo que al lado de Huayca y puro está Tere Páima, compadre. Con su grito de guerra, Tere Páima, ahí están nuestros abuelos. Qué orgullo sentimos de ser hijos de Huayca y puro, el jefe de jefe. Ahí está al lado Urimare. Ahora es el paseo de la resistencia indígena. Urimare y al lado está Tiuna, perdón, Tiuna, 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 el gran Tiuna, el gran cacique Tiuna. Ahí están. Ya no es el paseo Colón. Ahora es el paseo de la resistencia indígena. Yo quiero anunciar, viendo las imágenes de Huayca y puro, me las mantienen, por favor. Yo quiero anunciar, viendo estas imágenes bonitas, que he recibido por Twitter una propuesta del profesor Reinaldo Bolívar, querido profesor Reinaldo Bolívar, para hacer una reivindicación histórica. En la Gran Caracas hay una autopista de cuatro canales grandes, que recorre de este a oeste la ciudad, que recorre de Petare hasta Caricuao. Esa autopista la bautizaron con el nombre del genocida, colonizador genocida, Francisco Fajardo. Ahí está, la gente lo conoce, la autopista Fajardo. De verdad, tengo que decirlo, hoy 12 de octubre, es una ignominia, es una ofensa para nuestros pueblos, que el nombre de un genocida, es como que, no sé, qué les digo yo a ustedes, es como que, en algún país de Europa, le pusieran a un autopista el nombre de Hitler, es como que le pusieran el nombre de Hitler a algún autopista en algún país bombardeado, en Francia, en algunos lugares de la antigua Unión Soviética. Asimismo es, no estoy exagerando, violaban a las mujeres, quemaban las chozas, las casas, empalaban, le metían un palo por el ano, y empalaban hasta la cabeza a los niños, a los jóvenes, a los hombres sobrevivientes. Esclavizaban, le robaban sus riquezas, sus tierras. Lo que hicieron fue, verdaderamente, aborrecible. Por eso he decidido, aceptar la propuesta hecha por el profesor Reynaldo Bolívar. E iniciar, de manera progresiva, gradual, organizada y disciplinada, un proceso para descolonizar y para reivindicar todos los espacios públicos que llevan nombres de colonizadores, de conquistadores y de genocida. Y a partir de hoy, los 28 kilómetros de la autopista que une el este con Caricuado, de Petaria Caricuado, llevarán el nombre de gran cacique huaycaipuro, jefe de jefes. La gran autopista, gran cacique huaycaipuro, jefe de jefes. Pero eso no se puede quedar ahí. Yo quiero ver en los próximos días. Atención, ministro de la Cultura, Ernesto Villegas, es contigo, Ernesto. Atención, ministro, Alfred Nazaret Ñañe, es contigo, Alfred Nazaret. Atención, ministro Yamilep, Mirabal, de pueblos indígenas, es contigo, Yamilep. Atención, Aristóbulo, es contigo como vicepresidente. Yo quiero que algo cambie en esa autopista. Yo quiero ver la figura de huaycaipuro, de tiuna, de terepaima, de chacao, de caricuado, en obras de arte, en pintura, en figura, a lo largo y ancho de Petaria Caricuado, para que algo cambie, ¿verdad? No solo sea un nombre, no solo sea que van a bajar el aviso que decía autopista Francisco Fajardo y ahora va a decir autopista Gran Cacique Huaycaipuro, jefe de jefes. ¿Cómo lo llamaban? Jefe de jefes. No solo eso. Que se vea algo, que se llene de color, que se llene del espíritu de los pueblos indios, esa autopista. Y así empezaremos a descolonizar. Organizadamente. No puede ser a lo loco. No puede ser anárquicamente. Vamos a hacerlo organizadamente. Descolonizar. 200 años después que Bolívar nos diera la libertad, descolonizar todos los espacios territoriales, físicos, de nuestro país. Bueno, y les dejo eso. Bueno, vamos a darle el paso. ¿Está Jacqueline Farías ahí? Jacqueline, vamos a mostrarle y entregarle a la ciudad de Caracas estos espacios recuperados. Por el paisajismo del paseo resistencia indígena. Adelante. Sí, buenas tardes, presidente. Aquí celebrando, conmemorando, esa restauración de la dignidad de nuestros pueblos indígenas. Nosotras aquí estamos acompañadas, la viceministra de pueblos indígenas y la viceministra de la mujer. Están acá con nosotros y nosotras, porque usted me ha pedido que le cambiemos la cara a este espacio. Que usted en el 2015 inauguró esa estatua del artista briseño que se llama Salto de Libertad. Y fíjense la posición que tiene allí Huaycaipuro. Es un salto de defensa de la soberanía, de defensa de la independencia. Así está nuestro pueblo. Así está nuestro pueblo, en defensa de nuestra soberanía, de nuestra independencia, de nuestra identidad. Usted me pidió, recuperen ese espacio con Venezuela Bella. Bueno, y le mandé un diseño y usted me dijo, ¿qué significa eso? Y me devolví con Aloha y con la ministra Yamilet para que me dieran el significado. Y aquí está. Este espacio es una culebra, esta línea morada que vemos es una culebra. La culebra significa la conexión entre lo espiritual y lo terrenal. Y estos rombos, logrados aquí muy bien con los diseños de las arquitectas de la misión, es el caparazón de la tortuga, que significa la resistencia y que significa la capacidad de reponerse ante las adversidades. Y mire usted qué oportuno este diseño, cómo nuestro pueblo se repone ante la adversidad, ante este bloqueo criminal, ante este asedio del cual nuestro pueblo está siendo objeto. Nuestro pueblo se resiste, nuestro pueblo resiste y se repone. Y inventa y crea de la mano de su gobierno revolucionario. Esta inversión alcanza los 10.500 petros y es un paisajismo que tiene una primera fase. Vamos a llegar hasta la Plaza Venezuela. Y la propuesta, presidente, es traer y recoger todas las esculturas de nuestros caciques y cacicas indígenas y traerlas a este espacio para que podamos siempre conmemorar, siempre conmemorar esa lucha de resistencia de nuestros pueblos. Ahí está viendo usted la danza huayú, la yongna. Ellos están allí bajo Huaycaipuro recibiendo, pues dándole ese homenaje a este día de resistencia. Bueno, presidente, nosotros creemos que este espacio donde pasa casi toda Caracas, pasa por aquí, tiene que siempre rememorarnos, remembrarnos, siempre remembrar esta lucha, este gran logro que tenemos. Aquí arriba tenemos también el círculo de la vida. Es un espacio donde confluyen todas las etnias, todas las etnias indígenas confluyen. Y eso simboliza ese espacio. Así que la invitación es a que todas nuestras etnias indígenas siempre tengan actividad en este espacio, siempre tengan una puesta en escena para que nuestro pueblo esté siempre conectado. Así que, presidente, este espacio recuperado, gracias a su insistencia, a su exigencia, está para todo nuestro pueblo. Adelante, presidente. Está para todo nuestro pueblo. Adelante, presidente. Bueno, hermosísimo, pues. Está ese tiempo de lluvia ahí. Y de verdad, cada vez que uno pasa por ahí, se alegra. Yo me acuerdo hace cinco años que un día como hoy inauguramos esa plaza con Huaycaipuro, con Tiuna y con Urimare. Y salió Ramos Alup a decir que muy pronto ellos, al ganar las elecciones, quitarían a Huaycaipuro de ahí y pondrían a Cristóbal Colón otra vez. Y yo le dije, dale pues, tú y cuántos más, Ramos Alup. Tú y cuántos más, Ramos Alup. A Huaycaipuro lo respeta. Y así lo hemos hecho respetar. De verdad. Porque nos sentimos orgullosos de llevar sangre india en nuestra sangre. En nuestra piel, en nuestros sueños, llevar sangre india. Y le pedimos a Huaycaipuro, bueno, que siga llenándonos de su fuerza, de sus bendiciones, de su protección divina, de su fuerza espiritual, de su ejemplo, de su ejemplo de resistencia a Huaycaipuro. El jefe de jefe, Ramos Alup, creía que esto era pan comillo. Del G4RP. Ustedes saben qué es el G4RP a nivel internacional. Aristóbulo. Aristóbulo está ahí en la sede del ministerio, coordinando la videoconferencia mundial de pueblos indígenas, originarios. El G4RP, Ramos Alup, forma parte del G4RP, el grupo de las cuatro ratas pelúas que piden las sanciones y las agresiones, la intervención gringa en Venezuela y los daños que le han hecho a Venezuela. Ellos son los herederos de los colonialistas, Ramos Alup, el Leopoldo López, el Julio Borges, el Manuel Rosales, el Juan Guaidó. Ellos son los herederos directos de los colonialistas, de los genocidas, de los antipatrias, el G4RP, el grupo de los cuatro ratas pelúas. Ellos son los herederos directos de la maldad, la perversidad que obró contra nuestros abuelos y abuelas y que ahora entonces vuelven a sacar las garras para hacerle daño a Venezuela. Pero Venezuela tiene la solidaridad mundial. Gracias a la Asamblea Nacional Constituyente se aprobó la ley antibloqueo y estamos trabajando, activando nuevas fuentes de inversión, nuevos proyectos de inversión con las facultades que me da la ley antibloqueo para iniciar una nueva etapa de contraofensiva, de recuperación, de mejoría de la vida integral de los venezolanos y las venezolanas. En el espíritu de resistencia, resistir perseverantemente, luchar perseverantemente y ir construyendo hacia el futuro caminos de prosperidad, de progreso, de independencia, de soberanía, de estabilidad, de paz. Esa es la verdad, Aristóbulo. Tú estás ahí con Yamilet y con Carolis. Vamos a hacerlo conversadito, Aristóbulo. Tú te lo sabes. Aristóbulo Isturi, el profe cacique de los pueblos afro-venezolanos. Aquí están los viejos líderes veteranos y los jóvenes líderes del pueblo indígena. Está Nicia Maldonado con Noelí Pocaterra, está Loa Núñez y está Clara Vidal. Además está el profesor Adán Chávez como vicepresidente del área internacional del partido y representante presidente de México, de Perú, de Honduras, de Guatemala, del Salvador, de Argentina, de Bolivia, de Panamá, de Brasil, de Colombia, de Nicaragua y de Ecuador. Hay 39 organizaciones del continente con más de 61 pueblos indígenas, con más de 75 participantes. Han intervenido delegados internacionales, han intervenido delegados nacionales y, muy importante, estaba interviniendo cuando usted entró a la videoconferencia, nuestra joven ministra Yamilet Mirabal. Yamilet, saludo al presidente. Un saludo, presidente, indigenista. Bueno, presidente, aquí continuamos la tarea que usted nos dio desde el año pasado, 2019, dirigida por nuestra hermana Loa Núñez, quien es coordinadora del Movimiento Unido de Venezuela. Aquí mi reconocimiento a esta hermana que con mucho esfuerzo ha llevado para que todas las organizaciones de base, las organizaciones indígenas participen en un solo bloque. que vamos a una consolidación de los pueblos indígenas a nivel mundial. Y hoy lo estamos demostrando. Todos juntos vamos de la mano, presidente, gracias a sus orientaciones, gracias a ese apoyo que nos ha brindado y como protector de los pueblos originarios. Aquí seguimos, presidente, batallando. Y vamos a seguir adelante con todos estos proyectos que tenemos para los pueblos indígenas. Queremos darle parte, presidente, en cuanto a los participantes. Tenemos nosotros ahorita conectados 70 participantes, 39 organizaciones, 61 pueblos indígenas que están participando, que nos acompañan en esta videoconferencia. Adelante, presidente. Adelante, presidente. Adelante, presidente. Muy bien, este es el tiempo de pandemia. Estamos en Venezuela, tenemos un método 7 más 7. Hoy empezamos 12 de octubre, lunes, hasta el domingo 18. Tenemos los 7 días de cuarentena radical y yo pido que se cumpla, que se haga. Es por el bien de todos, es por la salud de toda Venezuela, de la familia. Yo pido que se haga, es por el bienestar colectivo, el bienestar social. En Venezuela la cuarentena no ha sido obligada ni obligatoria. Venezuela ha sido desde el primer día consciente, voluntaria, social, colectiva. Ahí están los conceptos, consciente, cuarentena consciente y voluntaria. Familiar, colectiva. Decir familiar es decir colectiva. Social. Toda la familia. Yo le pido provecho de la oportunidad de esta jornada de hoy tan bella. Conmemorando el día de la resistencia indígena popular de nuestros pueblos originarios, de nuestros pueblos aborígenes, para ratificarle mi llamado a toda la familia venezolana que me ve y que me escucha. Cuarentena radical esta semana. Y la próxima semana vamos a los siete días de flexibilización. Y así vamos manejando esta situación de la pandemia. Hasta que llegue la vacuna. Ya llegó la vacuna rusa. Y estamos con los voluntarios haciendo las pruebas. Ya hasta por llegar la vacuna china. Y llegar al momento en que ya tengamos la vacuna totalmente probada, aprobada. Y tengamos las vacunas para vacunar a toda la población. En un plan progresivo. Sueño con ese día. Y voy a ser el primero. Mira. ¡Pum! En ponerme la vacuna aquí. La vacuna rusa, la vacuna china, la vacuna cubana, Soberana 01, la vacuna de la CELAT, que están coordinando México, el gobierno de México y el gobierno amigo de Argentina. La vacuna, la vacuna, bueno, me parece muy bien. Yo quisiera escuchar, fíjate, por aquí tengo una lista. Yo no sé si podemos escuchar de Nicaragua a Maritza Centeno. Ella viene de Matagalpa. Nicaragua es un país hermosísimo. Matagalpa es una región hermosísima, también heroica, un sandinista. Ni saludo al comandante presidente Daniel Ortega, a nuestra hermana vicepresidenta Rosario. No sé si tenemos ya preparada al equipo técnico, por favor. A Maritza Centeno, desde Nicaragua. Levanta la mano, Maritza, para verte. Ahí está Maritza, mira, con una camisa blanca, indígena, una pañoleta roja. Y creo que estamos listos para escucharte. Adelante, querida compañera, desde Nicaragua. Creo que se congeló. Creo que se congeló. Creo que se congeló. Ahí está, se activó. Mucha. Un fondo, sí, un fondo, sí, un fondo, sí. Hay un problema de conexión. Conexión. Hay un problema de conexión. Allá en Honduras tenemos otra mujer en Centroamérica también, Honduras. Saludo al pueblo de Francisco Morazán, en Honduras. Querido pueblo de Francisco Morazán. Allá tenemos a Marta Alicia Mesa. Marta Alicia, indígena, indígena Lenka, tierra del padre. Presidenta del Movimiento Unido de Honduras. Es pedagoga y pasante de derecho. Marta Alicia Mesa, Marta Alicia. Levanta la mano para identificarte. Bueno, adelante. Vamos a hablar con Honduras mientras reconectamos Nicaragua. Adelante. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas tardes, señor presidente. La señora bolivariana de Venezuela. Comandante Nicás Colás Maduro Moros. Señora ministra de Pueblos Originarios, Yamilet Mirabal. Profesor Adán Chávez, coordinadora del MIUBIEN y amiga hermana Aloja Núñez. Hermanos y hermanas del Movimiento Internacional de Pueblos Originarios del Mundo. Reciban todos y todas, camaradas, un saludo indigenista, anticolonialista. Desde Honduras, hoy que es el día de la resistencia indígena, donde no tenemos nada que celebrar, pero sí mucho que recordar, ya que este día, hace 528 años, se dio el más grande genocidio y saqueo de nuestros pueblos de la historia. Y seguimos en resistencia por la defensa de nuestros territorios. Es para mí un honor nuevamente poder dirigirme a usted, a ustedes, y en especial al comandante y líder de la resistencia venezolana, Nicolás Maduro Moros. Y que este día nos permita seguir uniendo esfuerzos contra aquellos gobiernos opresores, lacayos del imperio, que atentan contra nuestros derechos y nuestra dignidad humana. Por lo cual es necesario continuar con la consolidación de este grandioso movimiento indígena internacional para que se convierta en una poderosa plataforma de lucha ante los embates de los colonizadores imperialistas del gobierno de los Estados Unidos y sus aliados. Nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas del noble pueblo venezolano, quienes por defender sus recursos están siendo embestidos sin piedad por los colonizadores imperialistas, depredadores de los pueblos, para satisfacer sus insaciables muestras de poder. Es así que se han ensañado primero con el hermano pueblo cubano, imponiéndole un bloqueo por más de 50 años. Y ahora, no bastando ello, también imponen la misma receta al noble pueblo venezolano, a quienes desde Honduras les decimos, comandante, los pueblos indígenas estamos listos y organizándonos desde el día 31 de octubre que se dio la declaración del primer encuentro internacional de pueblos originarios. Ustedes, juntamente, juramentó el equipo propulsor del mismo, a sabiendas que solo unidos vamos a poder derrotar el imperio y sus aliados. En Honduras se está trabajando para unificar y fortalecer los pueblos indígenas. Y ya se conformó el movimiento Indígena Unido Honduras. Pueblos originarios. Ya que este es el mandato que se nos dio en el encuentro en Venezuela, con el cual nos comprometimos, donde se establecía que en agosto de este año se crearía el Gran Movimiento Unido Internacional de Pueblos Indígenas, cuya sede será en Venezuela. Pedimos que se haga también foro de fortalecimiento para la juventud y la mujer indígena, para el empoderamiento de la defensa de los pueblos. Sigamos trabajando en el fortalecimiento de la unidad comandante de todos los pueblos del mundo. Señor presidente, le podemos decir que estamos cumpliendo los acuerdos y vamos caminando, construyendo la gran alianza de la unidad para fortalecer así y poder enfrentar y contrarrestar los embates del imperialismo y de sus aliados y de los lacayos que lo acompañan. Unido siempre, la victoria está latente. Un saludo a todos los hermanos y hermanas del mundo y el pueblo venezolano. Desde Honduras. Bueno. Le damos un aplauso aquí en la videoconferencia a Marta Lucía. Marta. Marta Alicia, perdón. Marta Alicia Mesa. La gran alianza, Marta Alicia. La gran alianza por la vida, por la independencia, por la dignidad. La gran alianza de los pueblos oprimidos, de los pueblos explotados. La gran alianza para la liberación de los pueblos. La gran alianza y profunda de la identidad, de la cultura, por los derechos. Esa gran alianza, mira, se va sembrando. Se siembra en tierra fértil, se va cultivando y cosecharemos varias olas de conciencia y de lucha de los pueblos. Y veremos con estos ojos la hora de la liberación de los pueblos de América Latina y del Caribe. Porque del imperialismo norteamericano y de los colonialismos que andan por el mundo, por allí, viendo, viendo cómo se meten en América Latina y del Caribe. Lo veremos, lo verán nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos y nuestras nietas. Lo verán. La gran ola de liberación de los pueblos no la podrá detener nada ni nadie. Por eso hay que trabajar con fe y articular poder popular, movimiento popular, fuerza popular, con fe, con lealtad, con alegría. Estábamos conectados a Maritza en Nicaragua. Maritza, parece que ahora sí nos escucha. Bueno, Maritza, desde Centroamérica también. Adelante, por favor. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Espero que esta vez no me quede congelada. Estimado hermano, señor presidente Nicolás Maduro Moro, ¿me escucha? Profesor Adán Chávez. Queridísima hermana, amiga, guerrera, señora Aloha Núñez. Queridísimos hermanos y hermanas de todos los pueblos originarios que conformamos parte de esta gran misión mundial. invocando a la sagrada energía del universo. Nunca vamos a olvidar eso. Hay que invocar a la sagrada energía del universo. Invocando también a la sagrada energía de nuestra madre tierra. Al fluir de los ríos, al rugir de los volcanes, al canto del viento y al sagrado espíritu del alma, al gran señor Abuelo Fuego. Damos gracias por esta oportunidad, hermano presidente, de poder estar aquí junto a usted. Estimados hermanos y hermanas, al 528 años de resistencia indígena, el movimiento mundial de pueblos originarios viene tejiendo, articulando y accionando en función de juntarnos en un solo corazón. Y estar unido con todas las formas descaradas o sutiles que implementa el capitalismo salvaje para obstaculizar nuestro progreso hacia la autonomía, la autodeterminación, la plena libertad de cohabitar en paz con la madre tierra, nosotros y nosotras, desde el movimiento indígena de Nicaragua. Estamos aquí presentes para continuar asumiendo el compromiso de honrar la memoria de nuestros ancestros, trabajando duramente y cada día en la integración de otras organizaciones, pueblos y comunidades que han tenido que enfrentarse toda la vida a las mismas calamidades heredadas por los invasores de ayer que continúan queriendo ser los mismos de hoy. Hoy no hay nada que celebrar, nada, absolutamente nada. Han pasado 528 años desde que el maligno espíritu del hombre blanco europeo, como bestia salvaje, con la espada y con la cruz, invadieron nuestro continente, cometiendo el genocidio más grande de toda la historia de nuestro pueblo, saqueando y robando los tesoros que eran un mente de nuestra sagrada madre tierra, extrayendo del alma de los sobrevivientes escribizados indígenas, la esencia de su cosmovisión espiritual, desconectándolo, desconectándolo a palos y a cadenazos de todo aquello cuanto el gran espíritu les había dado. Hoy, hermanos y hermanas, a 528 años de resistencia, la recolonización y el sometimiento de nuestros pueblos tiene otra cara, pero con el mismo fin, continuar perpetuándose como los dueños del mundo para continuar expropiando las riquezas que mayoritariamente se encuentran en los territorios indígenas. Todo esto con la complicidad de sus aliados estratégicos, empresarios y familias burguesas, descendientes de los invasores que jamás han sido leales al pueblo que los vio nacer. Que la ansiedad abriciosa de poder que traen en sus genes de un linaje de genocida les vuelve insensible ante la angustia del pueblo y siguen dándole al imperialismo norteamericano y a sus aliados las tuercas y los tornillos para apretar la tenaza con la que viven desquebrantando, nuestro sagrado derecho a la vida en paz, la libertad, la autodeterminación y la armonía con la creación. El intervencionismo, los bloqueos económicos, la financiación del terrorismo mediático, las contantes amenazas de invasión a Nicaragua, Venezuela, Cuba, la falta de ética de los medios de comunicación servilistas que se venden al mejor postor, son la cara de la recolonización imperialista que procura abrir el camino hacia una nueva es la virtud sada de nuestros pueblos. Hermanos y hermanas del pueblo bolivariano de Venezuela, hermano presidente Nicolás Maduro Moro, el movimiento indígena de Nicaragua, inmerso en el movimiento mundial de pueblos originarios, condenamos enérgicamente todas las formas de bloqueo perpetuado contra el pueblo de Venezuela, no solo porque son humanas e inmorales, sino porque también impactan de manera directa en la calidad de vida de nuestros hermanos y hermanas indígenas, afrodescendientes y de los sectores populares que alcanzaron una vida digna con la revolución bolivariana. Y con el espíritu del gran cacique Huaycaipuro, del gran cacique Yaguares, de Adiakagateite, de todos los caciques del continente Abiyayala, viva el movimiento indígena unido de Venezuela, viva el Partido Socialista unido de Venezuela, viva el movimiento mundial de pueblos originarios, viva el FLN, viva Nicaragua, viva Venezuela, viva Cuba, viva China, viva Rusia, que vivan todos los pueblos del mundo. Gracias, presidente. Que belleza pues, te hemos escuchado, te hemos escuchado con mucha atención desde Matagalpa. Mire como unimos toda América Latina y el Caribe. Íbamos sembrando todos los días, sin descanso, Aristóbulo, Yamilet, Carolis, Noelí, Aloa, todos, Nitzia, Adán, Coromoto, Chávez Fría, todos los días sembrando en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, sembrando la palabra, sembrando el poder de nuestro mensaje, con la verdad, moviendo los pueblos, construyendo movimientos populares poderosos, construyendo poder popular. El movimiento popular, cuando está activado y en pleno proceso de despliegue, debe apuntar a convertirse en poder popular, tomar el poder, convertirse en poder popular, poder político, poder económico, poder cultural, poder integral. El poder, el poder exigir los derechos del pueblo, ejercer el poder indígena popular, avanzar en todo eso, sembrar todos los días con la fe puesta en América Latina y el Caribe. Ha llegado nuestra hora, dijo el comandante Chávez. El comandante Chávez salió de la cárcel de la Dignidad un 26 de marzo de 1994 y fue a recorrer las calles con el movimiento bolivariano revolucionario 200. Y en todos lados llevaba su grito, Caribe, Anacarina Rote, Papa Oto Toto Montoro. La primera vez que yo escuché esa expresión fue de Chávez, una expresión Caribe. Y fue a construir y a decir, ha llegado la hora de los pueblos de América Latina. El siglo XXI será nuestro siglo. Y así ha sido, y así será. El siglo XXI será nuestro siglo. Mi saludo. Bueno, tenemos otras cosas que mostrar, con su permiso. Vamos directamente al Estado Zulia, para que ustedes vean todo lo que se puede hacer cuando hay un gobierno popular, un gobierno del pueblo y para el pueblo, un gobierno indígena. Vámonos al Zulia, para la entrega de viviendas en la comunidad Flor de Curarire. Flor de Curarire, en la parroquia San Isidro, municipio Maracaibo. Allá está este líder joven, poderoso líder del Zulia, Omar Prieto. ¡Adelante! Saludos y bendiciones, presidente Nicolás Maduro. Estamos en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, en la parroquia más chavista que tiene Maracaibo, que es San Isidro. San Isidro, una parroquia donde nuestros pueblos guayú indígenas siguen avanzando, gracias a la revolución bolivariana. Estamos entregando, presidente, en esta parroquia una vivienda, hermosa estructura, 80 metros cuadrados, tres cuartos, una sala amplia, cocina. Y lo más importante, presidente, lo está recibiendo nuestro pueblo indígena. Aquí está con nosotros, Dublamis del Carmen Bravo, ¿ok? Con sus cuatro niños, con su esposo, Iguarán. Y bendecirle a estos chamos, pues, 10, 9, 7 y 3 añitos, que es la bebé que está acá. Yo le quiero dejar, presidente, la palabra a esta madre de familia, madre como todas las madres, las guayú, siempre al frente de la familia, para que le exprese desde su corazón el agradecimiento en nombre de toda la comunidad y, por supuesto, de su familia. Mis palabras para mí serían, primero que todo, me siento muy feliz y contenta y agradecida primeramente con Dios por esta bendición, porque ahora soy feliz. Tengo una vivienda digna, gracias a nuestro presidente Maduro, gracias a nuestro gobernador, que nos ha brindado su apoyo, nos ha ayudado. Y así también lo va a ser por todos los que no tienen su vivienda, también lo van a tener, así como yo también tengo mi vivienda. Me siento muy feliz y contenta por esta bendición, porque mis hijos ahora van a estar tranquilos y felices. Y ya no van a pasar más lluvia ni nada, porque donde yo vivía era un rancho, que no, o sea, era un rancho muy humilde. Pero gracias a Dios, miren ahora, tengo esta bendición de esta vivienda. Me siento muy feliz y contenta, primeramente, como digo, con Dios y con el trabajo que todos han hecho. Gracias. Que Dios les bendiga. Bueno, amén, igual a ti. Presidente, viviendas entregadas en el Zulia desde el año 2011 al 2020, 326.149 viviendas. Y tenemos como ya, con la visita del ministro, la semana pasada, tenemos en proceso de ejecución 43.659 viviendas. Así que la esperanza de la misión vivienda sigue avanzando, Cámara Presidente, y desde acá solo nos queda darle gracias a Dios por tanta fuerza, por tanta sabiduría y por tanta victoria. Me permito entregarle, entregarle la llave de la vivienda a la madre de esta hermosa familia. En nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro, te entrego las llaves de tu vivienda y le doy la palabra a una representante de los pueblos indígenas para que entreguen su certificado. Gracias, señor gobernador. Duliani, en nombre de nuestro gobierno bolivariano, liderado por nuestro presidente Nicolás Maduro, y en gestión del Ministerio del Pueblo Indígena, te hacemos entrega de tu certificado, hermana. De verdad, gracias al comandante eterno que creyó y dignificó a los pueblos indígenas. Bueno, presidente, y aquí, bueno, el futuro de la patria, pues, como lo dijo nuestra hermana, ya ahora sus hijos tienen un techo digno. Y son los niños, precisamente, quienes nos van a dar la alegría de la inauguración para que a partir de hoy puedan tener tranquilidad y paz gracias a la revolución. Vamos, chamos, pues, hablemos la... Eso es, pues, inaugurar la vivienda. Y desde acá le decimos, presidente, en nombre de todos los pueblos indígenas, en nombre de todos los zulianos, mil bendiciones y muchas gracias. En el Zulia, ya en el occidente, noroccidente de Venezuela, allá está el lago de Maracaibo, la península de la Guajira, toda la región zuliana, la frontera con Colombia, toda la zona de la frontera con Colombia, que cuidamos tanto, los pueblos guayú, mi saludo al pueblo guayú, mis hermanos guayú, mis hermanas guayú, y del Zulia, que está en el occidente de Venezuela, estado gigantesco, gran productor de alimentos, gran productor de petróleo, grande para todo el Zulia. Vamos directo al oriente del país, tierras cariñas, tierras que nunca se dejaron derrotar por el colonialista, tierras rebeldes, las tierras de Monagas, allá está la gran India, jefa india de Monagas, Yelitze Santaella, para que ustedes vean lo que son los conucos indígenas venezolanos, y el empeño que tenemos de producir el alimento en las tierras indígenas con los conucos indígenas. Adelante, jefa india de Monaga. Catuquete, Caidamo, Nicolás, saludo pues en nuestras lenguas indígenas, cuando se celebra hoy, por mandato constitucional, el Día de la Resistencia Indígena, declarado así por nuestro jefe Hugo Chávez. Su legado es el legado de nuestros pueblos originarios, de nuestros pueblos indígenas. Y nos encontramos aquí, en Monagas, en el municipio Ezequiel Zamora, en esta zona que conocemos con el nombre de Caputano, que es un nombre de lengua indígena, cariña. Quisiera que su vocero, que nos acompaña, igual pues que esta comunidad, nos dé una breve explicación sobre lo que hacen, a qué se dedica el pueblo de Caputano, qué hacen los indígenas, los logros que ha tenido el pueblo indígena en revolución. Jesús, en tu lengua, ¿cómo saludarías al presidente? Otubara por el Manto, sacaron cariña, Audopoto, Caputano Con, Yupuma, Bozancumo, Caputano Con. Presidente, Nicolás Maduro, saludo desde el pueblo indígena Caputano, desde el municipio Ezequiel Zamora, del estado Monagas. Bienvenida, gobernadora. Aquí estamos, pues los pueblos indígenas, nada que celebrar el 12 de octubre, mejor conmemorar. La masacre que hubo, pues, en nuestro territorio y hoy vemos reivindicado gracias y visibilizado gracias a las políticas de nuestro presidente y cacique Hugo Rafael Chávez Frías. Hoy en revolución podemos decir que los pueblos indígenas seguimos en resistencia, pero en resistencia a un bloqueo que nos ha impuesto desde nuestros ancestros el imperialismo. Y seguimos produciendo, aquí estamos produciendo alrededor de 40 productores conuqueros y conuqueras indígenas que producen, pues, es el conuco ancestral. El conuco ancestral que hoy, en los vértices de la Gran Misión Agrovenezuela, está siendo reconocido como un medio de sustento a nuestra familia y ejemplo también para las ciudades. Podemos producir en nuestro patio, podemos producir en nuestros conucos nuestros alimentos. Un ejemplo es esto. Tenemos la producción de plátano, la producción de yucamarga, la producción de yucadulce, la producción de berenjena, de ají dulce, de batata, todo esto hecho en revolución. Los indígenas produciendo, presidente, hoy nuestro país nos exige y nos toca a nosotros retribuirle con amor a nuestro comandante Chávez, con amor, tanto amor que les dé a los pueblos indígenas. Esta producción también va a los mercados, presidente, se lleva a los mercados, donde se expone en las ferias que se hacen en nuestro municipio a través de soberanía, del plan de soberanía patriótica también. Y vamos a cortar, por ejemplo, un plátano, un racismo de plátano de toda esta producción que tenemos nosotros en nuestro municipio. Así también, pues, a Orillas tenemos el padre, que es un río, un río donde también nos sustenta a la producción de nuestros conucos ancestrales, con sistemas a gravedad de agua, con sistemas de río de gravedad, sin mucha tecnología, solamente, pues, con el padre, Dios que nos permite, pues, tener estas tierras benditas aquí en las riberas del río Tácata y Tonoro y hoy aquí en Caputano. Aquí está el ejemplo, parte de lo que podemos producir, sin químicos, con agroinsumos, con escaldillas, con machete y con botas. Los indígenas de Caputano decimos que sí se puede y entre cuarentena y producción no hay contradicción. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Viva el pueblo originario! ¡Que viva! ¡Viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Bueno, ustedes ven, ven, de verdad ver ese espíritu y ver esa realidad, ver esas tierras verdes, 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 y a los pueblos indígenas dignos, reivindicados, respetados, produciendo, felices, con aquella conciencia, aquella palabra clara, llena de amor ahora, llena de amor, llena de conciencia histórica. Esto es lo que se sembró en la revolución bolivariana. Germinó, después de tantas luchas, después de tantas masacres, después de tanta persecución, germinó lo bello, lo bueno, lo grande, verde, verdecito, reverde, allí están las comunidades indígenas, hay muchas cosas por hacer todavía, pero las vamos a hacer, con el favor de Dios, nuestro Señor, el Creador, vamos a hacerla, por los pueblos indígenas, y por todos nosotros, que somos hijos, de esta raíz indígena, somos hijos, de esta fuerza indígena, somos, este color que ustedes ven aquí, estos rasgos que ustedes ven aquí, son un mestizaje perfecto, de años y siglos, y corren las venas, la sangre de mis abuelas, indígenas, las dos abuelas mías, tenían el cabello liso, lacio, ¿qué llaman Silvia? Lacio, lacio, completico, eran muy parecidas las dos, su cara india, mis dos abuelas, por parte de madre, y por parte de padre, su piel oscura, mucho más oscura que yo, porque sus padres eran negros, africanos, que fueron esclavos, así que, esa fuerza india, es una fuerza de orgullo, de venir, de abuelas indias, y detrás de esas abuelas, toda una historia de pueblos indígenas, en nuestra América, en nuestra Venezuela, toda una historia, bueno, ahorita en cada tierra indígena, yo quisiera que Noeli, y Aloha, de manera contundentemente breve, nos dijera, cómo va, el proceso, electoral, en las comunidades indígenas, Venezuela está en proceso electoral, para elegir, el 6 de diciembre, la nueva, asamblea nacional, el nuevo parlamento, más de 14 mil, 400 candidatos, y candidatas, más de 107 organizaciones, movimientos políticos, y partidos políticos, entre ellos, más de una decena, de organizaciones indígenas, y, en Venezuela, la constitución, lo contempla, la ley, contempla, que los indígenas, los pueblos originarios, elegirán, a sus 3 diputados directos, o diputadas, por sus propias, costumbres ancestrales, eso solo es en Venezuela, algún día, serán todo el mundo, algún día, ustedes lo verán, algún día, somos pioneros, de un mundo nuevo, otro mundo es posible, nuestra chamana de chamanas, nuestra cacica espiritual, Noelí Pocaterra, dame un comentario, Noelí. Sí, presidente, Tazaca, impía, suma, otra, Tahuara, Cacilia, Flores, un abrazo fraterno, amoroso, para usted, presidente, y para la hermana, la primera combatiente, Cilia Flores, bueno, fíjense, se han venido haciendo, las reuniones, las asambleas, tal como lo, se propuso, y se combinó, y con el apoyo, del Consejo Nacional Electoral, se están haciendo, las movilizaciones, las visitas, a nivel de comunidades, y hay ya pronunciamientos, y eso se ha hecho, en todo el país, y entonces, en las tres regiones, ya tenemos, unos candidatos, y la idea es, que el próximo, 9 de diciembre, una vez que se, hasta ahora es la información, el 9 de diciembre, vamos a hacer, una asamblea general, porque en las asambleas, comunitarias, también se están eligiendo, los voceros, las voceras, los delegados, que van a ir, a esa asamblea, para ratificar, a esos candidatos, que nosotros, hemos seleccionado, y entonces, allí, en esa reunión, pues ya, nos estamos preparando, con entusiasmo, en el apoyo, consciente, de lo que estamos haciendo, consciente, de la responsabilidad histórica, que nosotros tenemos, eso ha sido, un gran logro, en este proceso, bolivariano, haber logrado, que nos dieron, la participación, en el artículo, de la constitución, se reconoce, que, es decir, los indígenas, se han elegido, por los propios indígenas, y por eso, claro, nos falta desarrollar, ahora, en la nueva asamblea nacional, la ley, de elección, de los voceros indígenas, pero, por ahora, hay un reglamento, y eso se repite, y vamos a ir, bueno, con todo el entusiasmo, y con toda la unidad indígena, a seleccionar, y a ratificar, a esos candidatos, y candidatas, que nosotros vamos a llevar, para el Consejo Nacional Electoral. Muy bien, Noelí, me alegra mucho verte, Noelí, siempre te recuerdo, yo conocí a Noelí, en 1999, en la Asamblea Nacional Constituyente, yo era un muchachito, 1999, tenía 36 años, yo, me eligieron constituyente, por Caracas, con el número 101, y Noelí, vino como constituyente, por los pueblos originarios, junto a otros hermanos, y dimos una tremenda batalla, inolvidable, por el capítulo, de los derechos, de los pueblos indígenas, tremenda batalla, hay que difundir, estos capítulos, su contenido, y tener conciencia, de lo que se ha hecho, lo que falta por hacer, Noelí, difundirlo, y que los pueblos indígenas, del mundo, y los movimientos populares, del mundo, sepan, la batalla que hemos dado, hermosa batalla, de libertad, de dignidad, de soberanía, muy hermosa batalla, que hemos dado, con las ideas, con el corazón, puesto en la verdad, todavía, en 1999, hay mucha gente, Noelí, ¿te acuerdas? Que desdeñaba, de los pueblos indígenas, que tenía, prejuicios, complejos, de superioridad, sobre los pueblos indígenas, no había plena conciencia, yo, ya me sentía, indio, me sentía, yo no sabía, que era, indio brazo duro, yo todavía, el cacique brazo duro, no sabía, ya lo era, y lo sigo siendo, mira, por aquí me llegó, un regalo, en tiempo real, ahorita, viendo el programa, el poeta, Abelardo Coirán, uno de los líderes, animadores, del movimiento, Corazón Llanero, me escribió esto, miren, Noelí, mira como quedó esto, es lunes, 12 de octubre, un día más, de resistencia, rompamos con la creencia, que a este pueblo descubrieron, por lo contrario, cubrieron de sangre, India, nuestro suelo, hoy solo queda el consuelo, de luchar con gallardía, como Terepaima, un día, lo hizo con brazo duro, como lo hizo Guaycaipuro, nuestro gran jefe de jefes, le repito, una y mil veces, y a Venezuela, les juro, que el pueblo indio, siempre cuenta, con el cacique maduro, está bueno, ¿verdad? Hay que ponerle música, jajajaja, alóa, Núñez, alóa, ¿cómo van las luchas? Cuéntamelo todo, adelante, alóa. Buenas tardes, presidente, un saludo solidario, revolucionario, desde aquí, desde el Zulia, como usted sabe, nos encontramos desplegados en todo el estado, visitando, acompañando a todas nuestras comunidades, a todo el pueblo zuliano, pero sin dejar las responsabilidades que usted nos ha dado, presidente, seguimos consolidando y trabajando para conformar esta organización de pueblos originarios, esta organización que nos va a permitir tener una plataforma de lucha internacional, una plataforma que nos permita elevar la voz de los verdaderos pueblos indígenas, no una organización que nos permita mostrarle al mundo lo que realmente pasa en nuestros países y que no dependa de la intervención de ONG, que no dependa del financiamiento de instituciones, que lo que le hacen es daño a los pueblos y comunidades indígenas, que si no, que sea una verdadera voz de nuestro pueblo. Definitivamente, en medio de todos estos momentos que vivimos en Venezuela, Venezuela se pone al frente para convocar a la unidad, para convocar a este gran movimiento y lograr el resultado que queremos, que tener esa plataforma de lucha a nivel internacional. Además de eso, presidente, yo creo que es importante en marco de lo que usted ha venido diciendo y lo que ha dicho la profesora Noelí, decirle al mundo toda la participación que le ha dado el gobierno bolivariano a los pueblos indígenas de Venezuela. Esto es inédito que en este momento aquí en Venezuela los propios pueblos indígenas vayan a elegir a sus diputados y a sus diputadas. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Es más, en muchos países con población indígena ni siquiera tienen representación dentro de los espacios de liberación nacional, mucho menos en un parlamento, mucho menos en un consejo municipal, un consejo legislativo. Aquí en Venezuela tenemos no solamente la posibilidad de tener diputados a la Asamblea Nacional, sino que tenemos legisladores, tenemos concejales. Y además, informarle, presidente, a todo el pueblo del mundo que nos ve, nos escucha, a todos nuestros hermanos, hermanas indígenas de los diferentes países. Además, presidente, tenemos la participación y el reconocimiento de los liderazgos indígenas, porque no solamente vamos por el espacio o el culúr que le corresponde a los pueblos indígenas, sino que también vamos en otros espacios, en otros circuitos, en mi caso, por el voto lista en el Estado de Zulia. Una gran responsabilidad que me ha tocado asumir, pero que lo asumimos con gallardía, con valor, con el optimismo, con la fuerza que usted nos ha enseñado, con la fuerza que nos enseñó siempre nuestro comandante supremo, Rafael Chávez Fría. Seguimos construyendo lo que nos pidió el presidente, una patria para los indios. Seguimos consolidando y seguimos saltando esa deuda histórica. Como usted lo ha dicho, nos hace falta mucho. Y para lograr y tener lo que queremos, necesitamos estar todos unidos. Toda la fuerza revolucionaria, no solamente de Venezuela, sino del mundo. Así que seguiremos batallando, seguiremos trabajando para cumplir este movimiento y esperamos el año próximo tener nuestro gran encuentro y que usted pueda allí cumplir con la convocatoria que nos ha dado y nosotros cumplir con la orientación que usted nos ha dado de tener este gran movimiento internacional presidente. Muy bien, Aloha Núñez, líder del movimiento unido de indígenas de Venezuela, lideresa, junto a un colectivo, un equipo de trabajo de todas las naciones y pueblos indígenas de nuestra patria. Muy bien, yo quisiera que nos dé un saludo el gran P.H., camarada y hermano mayor, Adán Coromoto, Chávez Fría, Adán Coromoto, no te saboteé el programa de ayer, salió a la hora, ¿qué nos dice? ¿Cómo está esta batalla internacional? Te veo todos los días conectado, interconectado, en batalla. Adelante, Adán, Chávez Fría. Un gran abrazo desde acá, presidente, camarada, hermano indígena, todos somos indígenas, recordemos que Chávez me decía el indio con lente, porque mis bajos son más indígenas que otra cosa, ¿no? orgullosamente indígenas. Estábamos recordando, presidente, en el primer contacto, precisamente el compromiso que firmó Chávez en la campaña de 1998 con los hermanos indígenas. Ese compromiso para una vez ser presidente de la República, pagar la gran deuda histórica que teníamos con nuestros hermanos y nuestras hermanas. Y decíamos, bueno, que Chávez cumplió, cumplió, recordamos también la lucha que dimos en la Asamblea Constituyente para lograr ese hermoso y maravilloso capítulo 8 de la Constitución. Y después de aprobar la Constitución en diciembre del 99, bueno, la cantidad de leyes y de decretos presidenciales para precisamente Chávez con su pueblo pagarle la gran deuda histórica a nuestros hermanos y hermanas. Y es el camino que continuamos, presidente, cuente con nosotros para todo ese trabajo, para seguir avanzando en ese sentido. Y recordar rápidamente, presidente, que entonces, aunque no estamos satisfechos, por supuesto, porque hace bastante, nos hacen falta bastantes cosas por hacer en la lucha internacional, recordemos que estos avances que son ya importantes, los tenemos debido al logro del foro de Sao Pablo que se realizó en Caracas. Realmente, nosotros hemos logrado que después de la realización de ese foro, demos unos pasos importantísimos en lo que a la unidad en nuestro continente, sobre todo, se refiere con diferentes momentos de movimientos sociales, con diferentes partidos políticos, con partidos de izquierda, progresistas, en los movimientos sociales, presidente, hay que mencionarlo y destacar que hemos logrado encuentros con los afrodescendientes, con las mujeres, con los jóvenes, con trabajadores y trabajadoras, y por supuesto, pues, estos encuentros con los pueblos originarios. Han sido unos avances bien importantes y vamos a seguir con mucha unidad consolidando todos estos movimientos sociales. Listo para la batalla en todos los terrenos, presidente, sea como sea, vamos a seguir resistiendo y venciendo. Somos antiimperialistas desde hace 500 años y más, primero luchando contra el imperio español, nuestros abuelos, nuestras abuelas, y ahora nosotros, sus herederos y herederas, contra el imperialismo yankin. Seguimos resistiendo y seguimos venciendo. Profesor Adán Coromoto Chávez Fría, nuestro hermano mayor, lo que dice Adán, somos nuestra partida de nacimiento, nuestros genes más profundos, auténticos, nuestra identidad es ser anticolonialista, antiimperialista, anti-esclavistas, anti-racistas, de buscar la igualdad, el decoro del ser humano, el honor, la dignidad, el derecho a la felicidad, al futuro, sin lugar a dudas. Eso está en nuestra raíz, en nuestra raíz verdadera. Nuestra raíz, hay una derecha extrema, racista, supremacista, como Jair Bolsonaro. en Brasil, destruyendo el Amazonas, como Sebastián Piñera, en Chile, persiguiendo a los mapuches, y a los movimientos populares, como Iván Duque, en Colombia, asesinando a los líderes de las comunidades indígenas, persiguiendo a las comunidades indígenas, acabando con los pueblos indígenas. Es una derecha, Jair Bolsonaro, Piñera, Iván Duque, supremacista, proimperialista, muy racista, antiindigenista, antipueblo, antilatinoamericana. Y ante ellos, irrumpimos nosotros, las fuerzas profundas de la identidad nuestra, latinoamericana, caribeña, indoamericana. Así estamos, pues, en esa batalla, Adam, es una batalla permanente. Hay que seguir diversificando todos los colectivos, redes. Ahora, bueno, con estas videoconferencias, son una maravilla, nos conectamos con todo el mundo. Llegará el momento, el próximo año, como dice Aloha, en que retomemos los encuentros presenciales, físicos, aquí en Caracas, allá en La Habana, en Managua, y bueno, en toda América Latina, en el Caribe, en el mundo, los encuentros presenciales, para seguir articulando fuerza mundial, para seguir articulando conciencia mundial. Yo tengo una gran fe en la humanidad, Adam, tengo una gran fe en el futuro de la humanidad. Están haciendo un nuevo mundo, están haciendo, inclusive en la propia sociedad de Estados Unidos, ha nacido una nueva conciencia, una nueva juventud, una nueva identidad. Es cuestión de tiempo, que este nuevo mundo de igualdad, de respeto, de paz, ya se convierta en la forma de vida de Estados Unidos y de la humanidad. Así como superamos 500 años de colonialismo, de opresión, de racismo, de esclavismo, de genocidio, seguramente alguna gente por allá en 1600, 1700, 1800, habrá pensado esto es imposible, tendremos que ser colonia y esclavos de los imperios europeos toda la vida. No pensaba lo que venía, no sabía lo que venía después, la gran ola de libertadores y libertadoras, la gran ola bolivariana, la brisa bolivariana, fresca, de hace 200 años. Seguramente habrá gente que cree que el mundo debe funcionar como está, con un imperio hegemón, imponiéndose, amenazando, sancionando. Esto pasará. Por eso adquiere una gran fortaleza, nuestra perseverancia, nuestra valentía, nuestra rebeldía, nuestro trabajo diario. Venezuela resiste, Cuba resiste. Adán, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, así es, el mundo resiste, el mundo se une. Todos los días, miren, sin descanso, tenemos que multiplicarnos, decenas, cientos, miles, millones de conciencias. Ahora tenemos las redes sociales, ¿Quién nos detiene? Un mensaje que tú lances por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, por TikTok, Snapchat, por Twitter, en el idioma que lo lances, una foto, una imagen, un mensaje, llega en el segundo a todos los lugares del mundo. Y si ese mensaje lleva la alegría, el colorido de la verdad, de la resistencia de nuestros pueblos, multiplica conciencias y fuerzas. Miren lo que pasó luego del horrible asesinato de George Floyd, el inmenso movimiento popular que se levantó en Estados Unidos y en toda Europa y en el mundo con Black Lives Matter. fíjense ustedes cómo empezaron a derribar estatuas de reyes genocidas y colonialistas de vendedores de esclavos en Londres, en Madrid, en Nueva York, en Michigan. se dan cuenta como si vale la pena sembrar conciencia. Ustedes se dan cuenta. Se dan cuenta de lo que estoy diciendo. Sembrar hoy, sembrar mañana y una nueva conciencia se abre al mundo y sorprende quién iba a creer que de ese movimiento de lucha contra el brutal asesinato de George Floyd iba a surgir un movimiento anticolonialista, antiesclavista, antirracista, de igualdad mundial, mundial, de alcance mundial. Y los pueblos del mundo hicieron lo mismo que hizo el pueblo de Caracas cuando derribó la estatua de Cristóbal Colón. Estuve viendo hoy un reportaje de la televisión mundial que lo mismo hicieron en México. Quitaron la estatua de Cristóbal Colón porque convocaron a una gran marcha los movimientos populares de Ciudad de México para quitarla de ahí. Ahí están los símbolos, se dan cuenta los símbolos, se dan cuenta el mensaje, el poder de la verdad, el poder de las ideas. Bueno, vamos a ver un pase a la comunidad indígena de Santa Cruz de Mapaurí en la parroquia Santa Elena, municipio Gran Sabana. Allá está nuestro gobernador Justo Noguera Pietri. Este hombre tiene el nombre que tenía que tener porque es un hombre justo, Justo Noguera Pietri. Allá en la comunidad del pueblo Pemón está con el mayor general Juan Carlos Dubulay, comandante de la red higuaiana y con la capitana indígena del pueblo Pemón, Viviana Benavides. Una hermosa experiencia en una jornada de atención integral al pueblo Pemón en el sur de Venezuela. Adelante. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! De estas tierras hermosas bendecidas por Dios, bendecidas por los ancestros, bendecidas por la vida, nos encontramos en la hermosa población de Santa Cruz de Mapaurí, tierra hermosa de nuestro pueblo Pemón. Presidente, con toda la fuerza de los tepulles, con la sabiduría de los abuelos, de las abuelas, aquí está la abuela Cueca. Un abrazo para nuestra abuela Cueca, un aplauso. Hoy, día de la resistencia indígena, estamos demostrando todo el apoyo que nuestro presidente Nicolás Maduro Moro le ha dado a este pueblo. Y aquí, con nuestra capitana, capitana, gracias por recibirnos siempre en esta comunidad. Por favor, un mensaje de nuestro pueblo, por favor, dígame su nombre, dígale su nombre a nuestro pueblo, a nuestra patria de Venezuela, y dígale cuántos habitantes, quiénes están aquí, cómo son atendidos por el gobierno revolucionario, mi comandante. Mi nombre es Viviana Benavide, la capitana de Santa Cruz de Mapaurí. Hoy, el día de la resistencia indígena, estamos celebrando 528 años de atención a los pueblos indígenas del municipio Gran Sabana del estado Bolívar. Presidente, aquí está tu pueblo de Venezuela, pueblo indígena que resiste y lucha por nuestra resistencia, que nosotros como indígenas estamos orgullosos que nos das dado la ley orgánica del pueblo indígena y LOXI, de verdad que estamos agradecidos a Chávez, a Nicolás Maduro, que de verdad que aquí está tu pueblo, tu pueblo que resiste por nuestra independencia, resistencia indígena, de verdad que estamos agradecidos aquí al presidente Nicolás Maduro y al gobernador Justo Noguera. Aquí está nuestro mayor general Juan Carlos Dubuley, quien es el comandante, digno representante de nuestra fuerza más nacional bolivariana, comandante de la región estratégica defensa integral guayana, mi mayor general. Mi comandante en jefe, en estos momentos nos encontramos acompañando, pero para proteger y resguardar a nuestros indígenas, a nuestros compañeros, nosotros estamos en la capacidad de resguardar y hacer valer sus derechos, significando también los deberes que tienen para salvaguardar la soberanía y la integridad nacional. Mi mayor general. En la Cuarta República entregaron todos nuestros recursos y vino Chávez y los rescató. Y a través de sus instrucciones a quien usted designó nuestro canciller Jorge Arreaza se pudo traer la abuela Cueca y ese el pueblo Pemón lo reconoce todo su esfuerzo mi comandante, todo su esfuerzo mi comandante porque aquí tenemos a nuestra abuela Cueca que es la espiritualidad del pueblo Pemón y de nuestros pueblos originarios mi comandante y esa atención permanente de salud de educación hoy mi comandante se le está entregando a mi capitana y a la comunidad el autobús que usted envió para la comunidad para que hagan sus gestiones para que vayan a Santa Elena para que vayan a Luepa para que vayan cuando pasemos la pandemia a buscar esos recursos necesarios para la comunidad este es nuestro regalo de amor el día de la resistencia indígena que viva la patria que viva que viva el pueblo originario que viva que imágenes tan hermosas de verdad de esta comunidad Pemona la capitana Viviana es una capitana la jefa es muy hermosa esta comunidad la forma de sus viviendas autocontruidas claro por ellos como siempre con nuestro apoyo los colores el verde hermoso de la gran sabana la gran sabana es una tierra mágica es una tierra de Dios no hay un lugar como la gran sabana en el mundo si usted puede organice si vaya a la gran sabana después que pase la pandemia y usted descubrirá otro mundo yo me imagino es como llegar me permiten este comentario como llegar al cielo uno llega a la gran sabana y recibe una energía unas bendiciones una fuerza de luz única y me dicen que desde que está la piedra cueca allá esto es superior se ha incrementado la gran sabana el pueblo pemón los pueblos del sur ahí está el mayor general Dubulay y el gobernador Justo Noguera ya saben tomen todas las medidas de seguridad para la defensa armada de la paz de los pueblos del sur de Venezuela mil ojos mil oídos unión cívico militar policial perfecta para defender esta tierra ahí en el sur de mercenarios de terroristas de asesinos de vendepatrias de delincuentes defender el derecho al progreso al trabajo a la paz a la tranquilidad a la armonía universal es muy bello pues hemos tenido un programa hermoso una jornada hermosa profundamente espiritual porque si alguien tiene la energía espiritual de Dios y sus bendiciones son nuestros pueblos indígenas la tienen de miles de años desde su existencia originaria y eso es lo que permitió que a pesar de la masacre de más de 80 millones de hombres y mujeres asesinados por el colonialismo europeo todavía hoy recordemos el nombre de Huaycaipuro Tiuna Caricuao Chacao Terepaima Urimare Nayuatá Calla Urimas Yaverí Mara aún lo recordamos aún están con nosotros no fueron olvidados nunca por esa fuerza gigantesca sintamos el orgullo de ser venezolano de ser latinoamericanos caribeños de ser de la patria indoamericana que viva la patria indoamericana que vivan los pueblos indígenas originarios que viva el día de la resistencia indígena hasta la victoria siempre cuídense mucho cuídense mucho siete días de cuarentena que a nadie se le olvide los quiero mucho nos vemos venceremos un saludo un saludo un saludo Gracias.